Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Hoy estoy muy complacida porque estoy con dos jóvenes, la doctora Violeta Rosario y la doctora Marisol Touriñano. Hola. Hola. Ambas pertenecen al Centro de Fisio Salud, pero antes de entrar en detalle con este centro y todo lo que ofrece, yo quisiera saber de ese recorrido profesional que tienen ambas en una área de la medicina que no es muy reconocida, sino de que la gente no le tiende a dar la valoración necesaria. No sé si me explico, porque hay muchos centros, por ejemplo, de quiropraxia y demás, y la gente pues tiende a confundir a veces los técnicos de los doctores. A ver si podríamos aclarar esa parte. Exactamente, Marisol, aquí puede explicar un poquito más, porque mi parte es la parte de reumatología, pero son especialidades hasta cierto punto desconocidas. Primero porque hay una confusión en que si el médico especialista en rehabilitación es un técnico y confunden con fisioterapeutas, que sí son técnicos, que son licenciados, me parece. Y en reumatología simplemente ni siquiera saben lo que es la reumatología. Hay muchos médicos incluso que no saben las enfermedades que los reumatólogos tratamos. ¿Y a qué podría venir ese caso? Porque son enfermedades raras y es una especialidad que, aunque es muy antigua, se ha crecido en los últimos 20 años aproximadamente, porque antes no había tratamiento, eran enfermedades degenerativas y que la gente no tenía una calidad de vida, la gente se quedaba anquilosada, la gente se quedaba inmóvil, pero luego con el invento, la invención de nuevas moléculas y de nuevas alternativas terapéuticas, entonces está como quien dice en boga. Y en tu caso, Violeta, ¿cómo te acercaste a esa profesión? Sobre todo de que como no es tan conocida como tú dijiste, ¿cómo llegaste ahí? A mí sí me la dieron en la universidad, yo estudié en INTEC y me la dio uno que es mi colega ahora, el doctor Raúl García, pero a mí me gustó porque a mí no me gustaba nada con cirugía. Al principio yo pensaba que quería hacer oftalmología, pero uno siempre tiene como unas ideas en la carrera. Va cambiando en el transcurso. Que uno va cambiando. Y luego, cuando estuve preparándome para coger el examen MIR de España, me di cuenta de que era lo que realmente me gustaba. Al tener que repasar la carrera entera para poder preparar el examen, me di cuenta que las especialidades que me gustaban eran las clínicas. Entonces la reumatología era la que tenía el primer lugar. Y en el caso, ya cuando, bueno, ya eres doctora en reumatología, ¿cómo ves ese campo en la República Dominicana? Cuando yo llegué de España en el 2013, conmigo éramos solo 13 reumatólogos en el país. Ahora somos más y ha crecido exponencialmente porque tenemos dos residencias de reumatología aquí que antes no había. Cuando yo me fui en el 2008 no existían residencias aquí. Entonces actualmente somos 32, si no me equivoco, reumatólogos porque ya se han ido formando especialistas aquí en el país. O sea que antes estaba un poquito lenta, pero yo creo que ha ido creciendo con el paso de los años. Y sobre todo es darle la información a la gente de qué es lo que hace un reumatólogo para que sepa dónde dirigirse y no automedicarse. Una es la problemática que sobre todo el latinoamericano tiene. Para ver si podrías explicar, pues en palabras bastante llanas, que quienes nos estén sintonizando puedan entonces ir incluso al centro. Sí, claro. Es una especialidad que trata enfermedades sobre todo inmunológicas. El sistema inmunológico es el sistema de defensa y es el sistema que se supone que nos defiende en contra de las infecciones, ¿no? Y también tiene un control sobre la génesis del cáncer hasta cierto punto y de una manera distinta a lo de las infecciones. En el caso de la reumatología, las enfermedades las genera el sistema inmunológico en su gran mayoría, hay algunas que no, pero en su gran mayoría es porque el sistema inmunológico deja de tener un control y empieza a afectar al propio cuerpo y entonces empiezan a producir lo que son los diferentes tipos de artritis, como la artritis reumatoide, es la más conocida, y también entonces se producen enfermedades como el lupus, que dentro de las raras que manejamos es una de las más conocidas también. El lupus no es un cáncer en la sangre, como mucha gente piensa, es una enfermedad que se denomina autoinmune porque es el propio sistema inmunológico de la persona que ataca y crea la enfermedad. Y hay que dar tratamientos que sean específicamente para ese proceso que afecta al propio cuerpo. ¡Wow! Para que ya tengan una idea. Y en su caso, doctora Turiñán, que es especialista en medicina física y rehabilitación, ¿cómo fue su acercamiento a la carrera? Yo también tuve la oportunidad de, en la carrera de medicina, rotar y recibir clases de medicina física y rehabilitación y conocer la carrera. Y también en uno de los hospitales donde actualmente trabajo, pues roté por allí y vi qué hacía el médico rehabilitador y de ahí me enamoré de la especialidad. A diferencia de la reumatología, la rehabilitación es una especialidad más joven. Surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial con los lesionados de la guerra, los amputados, los que sufrieron lesiones medulares y quedaban parapléjicos y cuadripléjicos. Y de ahí surge la especialidad médica para tratar de estos individuos, hacerlos funcionales. Y ese fue el origen de la especialidad. ¿Y de dónde sale esa simbiosis de ustedes para crear el Centro Físico Salud? Fisio Salud. Fisio Salud. Fisio Salud. Sí, Fisio Salud viene porque Violeta trata enfermedades reumatológicas que son, en su gran mayoría, discapacitantes. Entonces, yo soy la contraparte que trato de luchar con la funcionalidad del paciente, o sea, mantener su estado físico lo más óptimo posible. Es un trabajo que hacen a la mano, entonces. Sí. Exactamente. Se supone que en las dos especialidades tiene que haber una simbiosis siempre. De hecho, en el hospital que yo estaba, en Barcelona, teníamos una unión del área de ortopedia, el área de reumatología y el área de rehabilitación porque no podemos vernos separados nunca. Aquí es muy difícil a veces hacer el tratamiento multidisciplinario porque es como si fuéramos competencia unos de otros, cosa que no es cierto. Lo que maneja Marisol en su especialidad no es lo que yo manejo en mi especialidad. Manejamos los mismos pacientes, pero visto desde ópticas diferentes. Igual el ortopeda. Marisol puede hablar de todas las modalidades de rehabilitación que hay, porque muchas veces uno incluso solamente piensa en rehabilitación física, de músculo esquelético, pero hay rehabilitación para todos. Claro, o sea, nosotros tenemos mucho que ver con la parte neurológica. Los pacientes que le dan un accidente cerebrovascular donde quedan con pérdida de la fuerza o de su función en un lado del cuerpo, un hemicuerpo. Tenemos la rehabilitación pediátrica también, donde los niños que nacen con una parálisis cerebral infantil, con una deformidad de los pies, de las piernas. O sea, la rehabilitación abarca mucho. Los trastornos ortopédicos, la rehabilitación después de un accidente automovilístico, de una cirugía, la rehabilitación de los pacientes que pierden el espacio articular, en el caso de artritis, los pacientes incluso también geriátricos. Nosotros los rehabilitamos, mantenemos que sea un paciente independiente, le enseñamos técnicas anticaída, que es sumamente importante, porque una caída en un adulto mayor puede provocar una fractura de cadera. Entonces, si uno le enseña las técnicas para que cuando se caiga, sepa amortiguar el golpe y que no reciba directamente el impacto en la cadera, pues superamos esa parte. Las terapias de rehabilitación en pacientes de cuidados intensivos, o sea, la rehabilitación es bastante amplia y lamentablemente hay mucho desconocimiento a nivel de la sociedad. El trabajo de ustedes es arduo, porque es de dar información para que la gente sepa a dónde acudir cuando no solamente le pasa un problema, porque en el caso de la tercera edad, eso de saber cómo caer, pues yo creo que todo el mundo debería de saberlo para evitar problemas ya mayores. Hay algo muy interesante, pero eso lo hablaremos luego de la pausa, de la parte psicológica, cuando uno tiene este tipo de afecciones, que a veces uno pasa por alto también, todo lo que tiene que ver con las emociones, sobre todo el latinoamericano. Pero volvemos ahora en breve, quédense en la caja verde. Estamos de vuelta con las doctoras de Fisio Salud, Violeta, Rosario y Marisol Doriñán, y dejamos una pregunta en el aire con respecto a la parte psicológica de alguien, pues que tiene algún dolor o que tuvo algún accidente, que eso la gente como que no le da tanta importancia y solamente se fija en la parte física. En ese aspecto emocional, ¿cómo ustedes los trabajan? Mira, nosotros empezamos exclusivamente como reumatología y rehabilitación, pero siempre teniendo en mente ampliar. Y rápidamente se nos dio la oportunidad de incluir dentro de nuestro staff a una psicóloga que ella se ha especializado, de hecho, en manejo de duelo. Y con manejo de duelo uno no se refiere solamente a la muerte de alguien, sino el duelo a cuando uno tiene un diagnóstico que es de una enfermedad catastrófica o una enfermedad para toda la vida, como uno lidia con ese diagnóstico. Y sobrellevarlo. Porque es como un duelo propio. Y también ella tiene una especialización en dolor crónico. Entonces, ella ha empezado a manejar esa parte de los pacientes nuestros y realmente ha sido de gran ayuda para nosotros, porque la consulta nuestra en muchas ocasiones se hace muy larga y es por esa parte psicológica, porque uno tiene que hablar mucho con el paciente y uno tiene que darle orientaciones de cómo manejar su enfermedad y de cómo eso no le afecta, incluso cómo manejar sus familiares. Sobre todo que esos son los responsables de mantener a uno en pie y si ellos no tienen entonces esa fuerza, pues uno también se debilita. Y hay un aspecto ahí que yo creo que hay que tocar y es la parte de buscar uno Google, donde Google, todo lo que uno busca es, te vas a morir mañana, bueno, te queda tres días de vida y comienza uno también como que a sentir cosas que está leyendo que en verdad uno no lo está sintiendo. Entonces, es un aspecto bastante positivo también. Yo, a mí siempre me gusta decirle a los pacientes, si nosotras tuvimos que durar aproximadamente entre 12 a 13 años para estar manejando pacientes de una especialidad determinada, desde que iniciamos la carrera hasta que concluimos y ya empezamos a trabajar con pacientes, ¿cómo puede ser que Google cubra todo ese aprendizaje en una búsqueda? Es imposible, porque no es solamente la información que se traspasa de un libro al internet, sino es también la experiencia clínica, el criterio clínico del médico, porque no hay enfermedades, hay pacientes. Las enfermedades y las dificultades físicas y las dolencias se manifiestan diferente en cada persona y cada persona tiene cuestiones, elementos que son intrínsecos que hacen, y genéticos también, que hacen que una enfermedad se manifieste distinta en ti y se manifieste distinta en mí. No puede ser nunca igual, es como un número de serie, un carro no va a ser exactamente igual al otro, así se ha producido. Bueno, como las huellas dactilares que son únicas cada persona. Exactamente, entonces no se puede generalizar y como Doctor Google es algo generalizado, es imposible que toda la información que se obtiene sea exactamente igual para todo el mundo. Y ahora justamente hablando de búsquedas, hace unos cuantos días, Selena Gómez tiene lupus y salió de que le hicieron un trasplante de riñón, y la búsqueda de la enfermedad se ha vuelto masiva, incluso es trending topic. Pero, ¿qué es el lupus? Porque uno lo ve, y bueno, ahí voy a agregar mi ignorancia, y yo dije, bueno, pero ya Selena Gómez no nos va a durar mucho, de acuerdo a lo que yo busqué en Google, lamentablemente. Lamentablemente, entonces, ya que tenemos aquí dos profesionales en el área, entonces, ¿qué es el lupus? Para que la gente sepa también que tiene esta celebridad, que ha dado a conocer mucho más esta enfermedad. Es lamentable que ella tenga lupus, evidentemente, pero es bueno que una persona conocida y famosa esté divulgando las realidades de la enfermedad, porque eso nos ayuda a los médicos, en su mayoría jóvenes, que somos lo que estamos haciendo, tratando de dar información a la población sobre este tipo de enfermedades, realmente nos ayuda mucho con el manejo de la información. El hecho de que ella tenga lupus, aunque es una enfermedad que no tiene cura, y el hecho de que no tiene cura no significa que ella va a morir de eso, lo que significa es que ella no puede realizar algún tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico, y que ella ya no tenga más la enfermedad. Eso todavía no existe. Hay pacientes que sí se pueden hacer trasplante de médula ósea, que es lo más curativo, entre comillas, que se puede realizar, pero eso no se indica para todo el mundo por lo agresivo del tratamiento. Sin embargo, el hecho de no tener cura no significa que la persona no pueda hacer una vida normal, que no pueda tener una calidad de vida y que no pueda durar muchos años, como dicen, ¿verdad? El que no nos va a durar mucho, la pobre ya no vamos a disfrutar de Selena Gómez en cinco años. No. Los tratamientos que hay hoy en día son tratamientos que pueden lograr una remisión de la enfermedad y que pueden hacer que ella, ahora que tiene su riñón nuevo, ella tenga una calidad de vida y tenga una función completamente normal. Si ustedes ven, ella ha seguido su carrera. Ella en algún momento ha salido como de los conciertos y eso. Del spotlight y luego vuelve. Exacto, porque ella necesita tratamientos que sean más agresivos o que necesita tratamiento con esteroides y hace que ella aumente de peso por los esteroides, que es por las dosis altas de esteroides, no porque todos los tratamientos con esteroides engorden. Pero fuera de eso, ella continúa su carrera y trata de dar esa información, o sea, de que no significa que ella vaya a abandonar, que no significa que ella se vaya a morir o que tenga un diagnóstico de muerte, sino que, bueno, la persona es como un hipertenso, como un diabético, quizás con un poquito más de cuidado porque es una enfermedad que si no se trata adecuadamente rápidamente puede dar una lesión que sea grave. Pero asimismo, si una diabetes no se maneja correctamente, también puede dañar el riñón y también puede dar lesiones que sean graves. Entonces, realmente el manejo de la información y ese alarmismo que se ha relacionado a esas enfermedades autoinmunes hasta cierto punto es quizás un poquito exagerado. Y amarillista ahí, pero por eso están los profesionales ustedes para aclarar sobre todo a quienes nos siguen de que lo que dice Mr. Google no es verdad, ya yo estoy más calmada. No, no que no es verdad, es que hay que poner cosas muy específicas. Claro, me asustó bastante. Ni tanto, ¿cómo es? Ni tanto ni tampoco. Claro, me asustó bastante y qué bueno que me tranquiliza porque de verdad que yo soy una seguidora de Selena Gomez y a ustedes pues le corresponde pues informar a la población sobre este tipo de condiciones. Y hablando de tendencias, el mundo del fitness está avanzando bastante. Entonces, hay muchos runners, hay mucha gente que practica crossfit, pero eso va de la mano con muchas lesiones. Entonces, la gente lo que hace, bueno, me duele el brazo, me duele el pie o me siento como doblado, pero no importa porque eso es un ejercicio, seguro me está haciendo bien. Sí, me siento, no, estoy como así, creo que levanté la pesa mal y no, no importa. Yo creo que es normal porque estoy haciendo ejercicio. Háblenme un poquito de las afecciones que ustedes podrían pues tratar en el centro con las personas que hacen ejercicio. Pues sí, gracias a estas tendencias, ahora a los corredores y los crossfit, pues han hecho que nuestra especialidad se ponga en boga también. Exactamente, porque ocurren muchas lesiones, o sea, a veces personas sin experiencia, con un mal coach, con edades no apropiadas, o sea, yo tengo niños de 15 años con hernias discales en la columna por practicar crossfit a su juicio. Claro, sin un profesional que lo oriente. Exactamente, entonces esto ha venido a traer muchas lesiones que comienzan estos pacientes a indagar sobre cómo tratar sus lesiones de una manera bien conservadora y no quirúrgica. Entonces, por eso sí estamos dándonos a conocer más. En los atletas, ahora los corredores, lamentablemente hay corredores que hacen muerte súbita, eso es lo peor en el caso. Que hay un aumento, lamentablemente, de la muerte súbita. Sí, hay que hacer conciencia de hacer sus evaluaciones cardiovasculares previa a practicar cualquier deporte. Pero en el corredor hay muchísimas lesiones, hay lesiones de rodilla, hay lesiones de tobillo, esguince, del tendón de Aquiles, son un sinnúmero, incluso las mismas hernias discales por el impacto de correr han aumentado. Pero no es el deporte en sí, sino la técnica. Eso te iba a preguntar. Involucra muchas cosas. Una persona, por ejemplo, en sobrepeso que decida yo mañana voy a correr mi 10K y sale por ahí a correr sin los zapatos adecuados, todo eso influye. Sí, entonces en eso también hay que buscar, por eso existen los coach, hasta para correr. Claro. Para que la gente se instruya y lo haga correctamente. Entonces, para aclarar, no es el deporte en sí, sino la técnica de cómo se practica el deporte, porque ahorita está la gente, bueno, yo lo voy a hacer crossfit y me voy a correr para no lesionarme. Ese sería el dato a resaltar, ¿verdad? Eso es así. Un grupo de profesionales que buscan el bienestar de toda la familia. Vamos a hablar más del centro, pero denme un momentito y vámonos a una pausa. Estamos de vuelta en la caja verde. Nosotros tendemos a cambiar de postura de forma diaria, sobre todo en el celular, que uno se encorva y se sigue encorvando con la computadora y que también cuando uno se sienta, lamentablemente uno se siente a veces más cómodo de esa forma que la postura correcta. ¿Qué tanto nos afecta este nuevo estilo de vida que tenemos en este siglo para nuestro funcionamiento en general en el cuerpo? Bueno, sí hay muchas cosas. El mismo sedentarismo de trabajar todo el tiempo sentado o en una misma posición, porque hay personas que trabajan todo el tiempo parada. Pero sí, las nuevas tendencias y sobre todo la tecnología nos lleva a ser sedentarios y a tomar posturas que nos perjudican. Por ejemplo, ahora con el celular, todo el tiempo el cuello flexionado, pues automáticamente la distribución del peso de la cabeza hacia el resto de la columna se ve alterado y vemos muchos daños en la articulación del cuello. Asimismo, sentados, nos sentamos en sillas que no tienen un buen soporte lumbar, inclinamos a veces nuestra cadera hacia adelante. Háblame de los dedos, que a mí a veces me da, mira, yo, lo voy a tener que confesar, estoy con el celular y a veces me molesta ya este dedo y yo no soy zurda, esta mano a mí como que no me funciona muy bien, no sé, y yo comienzo a la izquierda porque ya me molesta este dedo para usar mi celular. Sí, el pobre pulgar, el tendón del pulgar se fatiga de tanto uso y también a veces flexionamos la muñeca y comprimimos el nervio mediano y provocamos un síndrome del túnel carpeano. Es también una patología que vemos frecuentemente. No solo en nosotros que usamos el celular a diario, o sea, en las madres cargando a los niños, en las estilistas, o sea, las pobres saloneras son las principales que van a consulta por un síndrome del túnel carpeano por el blower al hacer esto cuando están secando, o sea, este ejercicio continuo. Y horas y horas. Claro, horas, doce horas al día a veces. Exactamente, y en cuanto a la zona lumbar también hay mucho daño de la columna lumbar y es por sentarnos inadecuadamente y cargar cosas de manera inadecuada porque no es que no lo hagamos, es que tendemos siempre a tirar, a inclinar nuestro cuerpo hacia adelante y lo que debemos hacer es flexionar las rodillas, agacharnos y pegarlo al cuerpo y subir el elemento que vamos a cargar. Y en el caso de las mujeres, nosotras con esos mega tacos, ¿desde la mañana hasta que sale el sol? Mira, realmente si uno no tiene una patología, si uno no tiene un problema de rodillas, si uno no tiene un problema de lumbar, que tú uses tus zapatos altos, tus tacones, eso no va a influir. Siempre uno recomienda la plataforma, cuando hay alguna patología ya que estás diagnosticada, bueno, siempre se recomienda entre una pulgada, 2.5 pulgadas como máximo, pero por eso existen los zapatos con tacones, porque hay personas que sí lo pueden usar y que no le traen ningún tipo de inconveniente. Bueno, que bueno escucharlo. Sí, sobre todo porque también la gente siempre habla de los tacones, pero nunca habla de las zapatillitas, los flats, que son completamente planos. Hay zapatos que no tienen ningún soporte de la suela, de la parte de la plantilla. Que tú andas prácticamente descalzo. Y eso es igual de perjudicial que andar en un taco alto muchas horas del día. Vamos a decir, no perjudicial de generar una enfermedad, sino de ocasionar dolores en relación al uso de ese tipo de calzado. Entonces mucha gente me dice, yo tengo dolor en la rodilla, pero tiene sobrepeso y usa todo el tiempo esas zapatillitas y entienden y me dicen, pero yo no uso taco, pero eso es igual de malo. ¿Y qué sería lo recomendable en ese caso? Lo recomendable es usar un calzado que sea adecuado, no es esos zapatos ortopédicos feos, que uno se imagina un zapato como una bota ortopédica. Siempre son negros de color. No, sino un calzado que tenga una suela adecuada, una plantilla adecuada, con un buen soporte, con una altura adecuada, porque el punto es que no estemos en una postura del pie que sea una postura no recomendable, una postura no natural, porque entonces eso sobrecarga no solamente los pies, sino también las rodillas y las caderas, puede dar dolores en la columna. Y a ver si podemos concretar así como de una manera bastante sintetizada de esos dolores que a veces uno se queja mucho y se automedica porque, bueno, es que me da mucho, me da mucho dolor de cuello, déjame tomarme tal pastilla, que es comercial, y nada, y se me quita. Bueno, me duele aquí, me duele allá, entonces qué. Yo digo que los diclofenac hay que venderlo en el colmado, porque todos los pacientes ya llegan, yo me tomé un diclofenac, ¿lo venden? Ah, bueno, están actualizados los colmados. Como dicen las redes sociales de Fisio Salud, no te automediques. Eso es muy importante. Sí, sí, realmente la gente busca poca atención médica, cuando son dolores que entienden que no es un dolor que no es importante. Que son normales. Que eso es algo, aquí el dolor no se ve como algo malo, sino como algo que uno tiene que soportar, y muchas veces la gente no busca la atención médica al tiempo que necesita y deja avanzar las enfermedades, precisamente porque cuando va al médico es porque ya es algo que es insoportable, o porque ya le ha ocasionado algún tipo de lesión, y quizás si hubiese ido al principio, cuando empieza la molestia, uno como médico tiene más oportunidad de dar solución y no hacer un tratamiento tan agresivo como cuando van ya después de un tiempo y después de lesiones que pueden ser más permanentes. Claro, y a ver si extendemos la invitación al Centro Oficio Salud. Oficio Salud, sí. En Galería 360. 60, nosotros trabajamos en un horario muy amplio, precisamente porque las enfermedades que manejamos no solamente son enfermedades de adulto mayor o de infante, sino que son enfermedades que pueden afectar a una persona joven, una persona en edad laboral, en edad activa, y entonces decidimos empezar nuestras labores de 7 de la mañana para una persona que quiera ir antes de empezar a trabajar, o una persona que quiera ir después del trabajo, nosotros cerramos a las 8 de la noche. Siempre es con cita previa, pero es para el beneficio del paciente, así un paciente no tiene que esperar largas horas en una sala de espera. Y va, llega su hora y es atendido. Llega su hora y es atendido. Y entonces también trabajamos los sábados de 8 a 2. Galería 360, de 7 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Un grupo de especialistas ahí dedicado para usted completamente. Exactamente. Doctoras, muchísimas gracias por venir a La Caja Verde, esta casa es de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Si tienen redes para que la puedan compartir. Ah, sí, Fisio Salud RD, que está en Facebook, está en Instagram y en Twitter también. Bueno, ahí están Millennial, las redes sociales para que se comuniquen. Nos pueden seguir a nosotros también en arroba la caja verde RD, tanto en Instagram como en Facebook, y en todas las redes como arroba Acento TV. Hasta la próxima.